Peladas y pelapuestanos, cracks de los baloneros Soy yo nuevamente Para decirles Que es un hecho Que ya que la América no lo pudo comprar Porque pues no tiene tanto barro Mis poderosos Rayados De la multaray Están a punto de traer a Luke De Jong Este vato de 30 años Que juega en el PCB Está en la Liga Holandesa Rompiéndole con un chucky Como siempre Este Está a punto de llegar a Rayados Prácticamente se cerró la negociación Solo es cuestión de Hacerlo oficial, quizá el comunicado La presentación y todo este pedo Pero Va a ser un cliente poderoso En la parte delantera Del conjunto Regional Y pues ahora si vamos a ganar Todo lo que viene La pinche conca champions Ya la ganamos Vamos a ganar la Liga BBA en X Porque ya cambio Y el Mundial de Club Para todo Todo eso En pinche Qatar Vamos a ganarlo Claro que sí Y pues bueno Ahora es que ver Que tal se desempeña este jugador En tierras regiomontanas En tierras mexicanas Y pues bueno Yo estoy muy feliz por ese fichaje Que tal ustedes Comentenme lo que hago Y pues bueno Vamos a ganar la Liga Vamos a ganar la Liga Vamos a ganar la Liga